Al respecto de las personas que generalmente muestran una actitud emocionante, podemos decir emocional, sentimental, a veces muy agresiva o a veces muy fuerte o que cuando queremos dar consejos siempre se muestra una actitud, podemos decir, defensiva o ofensiva. Entonces, al respecto de eso, hay que tener en cuenta un estudio psicológico. ¿Cuáles? Mira, hay dos factores importantes en transmitir un mensaje. Primero, la forma de transmitirlo. En segundo lugar, el estado y la circunstancia en la cual el mensaje se transmite. Generalmente, nosotros pensamos en el contenido del mensaje. Por ejemplo, mi esposa ha tenido tal actitud incorrecta. Entonces, lógicamente, la actitud correcta sería X. Entonces, eso es algo lógico, es decir, es el contenido. Entonces, yo tengo todo el derecho de expresar mi inquietud a mi esposa. Pero la pregunta es, ¿de qué forma y en qué circunstancia? Quiere decir, ¿dentro de qué situaciones? ¿Qué quiere decir? Eso es la parte muy importante. Mira, generalmente se divide la forma de expresar y transmitir un mensaje en cinco formatos diferentes. Entonces, el primer tipo de formas es cuando nosotros nos sentimos superior a la persona que queremos corregir. En ese sentido, en esto, podemos decir, se puede tener dos tipos de actitudes. Entonces, lo podemos dividir en dos. Cuando nos sentimos superior y con la forma de actitud, podemos decir, reprochando a la persona, criticando a la persona, o dando consejos a la persona. Son dos cosas diferentes. Una vez nosotros nos sentimos superior, como un padre lo siente delante de su hijo. Entonces, venimos a criticar, destruir la personalidad de nuestra pareja. Cuando venimos a destruir su personalidad, naturalmente, él va a tomar una posición violenta, y va a tener una reacción fuerte, y no va a aceptar el mensaje. Es decir, no podemos exigir que nuestra pareja se quede convencida. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos criticado, le hemos atacado, le hemos destruido su personalidad, y su defensa natural innata le indica resistir y no aceptar nuestro mensaje, aunque tengamos toda la razón y sea un mensaje lógico. Entonces, los psicólogos lo llaman el tipo de comportamiento de los padres críticos, que no dará resultados convincentes. El segundo tipo es cuando nosotros nos sentimos superiores, y vamos, en lugar de destruir a la personalidad de la persona, le tratamos como un idiota. Quiere decir, le damos consejo, 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 tal como esa persona no entiende nada. Le decimos, mira, así debes poner tu ropa, así debes vestirte, así debes hacer tal cosa, así debes hablar, así, así. Le estamos explicando sus propios deberes y sus prohibiciones, porque hasta tu ropa, así hay que empezar esto, la relación debe ser así. Quiere decir, le estamos dando consejo, 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 o a veces contamos consejos. Mi maestro me ha dicho esto, mi madre me dice esto. Estos consejos puede ser que de alguna forma indirecta le están atacando su personalidad, y más aún, le está dando enseñanza de tal como esa persona no sabe nada. Quiere decir, tratar como idiota a nuestra pareja. Eso también provocará a nuestra pareja. O va a estar en silencio guardando rencores en contra de nosotros, odiando nuestros mensajes y nuestros consejos, diciendo, ya cállate, no quiero escuchar más, eso no es clase de estudio, es mi casa, he venido para descansarme, tú estás enseñándome las cosas, ¿lo ves? O directamente viene y va a pasar límites de respeto y nos insulta en nuestra cara de una forma muy ofensiva. Bueno, otro tipo de, voy a decir, el formato que transmitimos en mensaje, nosotros nos sentimos inferiores. En ese sentido, una vez nos sentimos inferiores sin poder, cuando nuestra pareja o nosotros nos sentimos inferiores sin poder, guardamos silencio y a su vez guardamos rencores, porque estamos viviendo algo desagradable, no lo podemos expresar, lo estamos guardando, guardando, guardando. Pero de repente, todo lo que hemos guardado con una pelea se va a explotar y se va a destruir la vida, porque todo el tiempo estuvimos aguantando. Eso se llama el comportamiento de un niño obediente que algún día se va a explotar, que si se acabara todo. Ya no puedo aguantarte, hoy se acabó todo. Eso es la reacción que muchas parejas, hombres o mujeres, al final de muchas cosas lo van a tener. Y otro formato es cuando nos sentimos inferior, pero con poder. Así nos vamos a mostrar actitud de un niño, joven, adolescente, rebelde. Quiere decir, gritamos, insultamos, resistimos, atacamos. Y ninguno de los cuatro formatos que hemos explicado, los padres críticos, los padres que dan consejos, el niño callado y el niño rebelde, no darán resultado en la vida de pareja. Que si siempre van a tener peleas. Pero hay otro formato. El otro formato es un formato intelectual, inteligente y convincente. Con la condición que no te sientes superior ni inferior, sino tratas a tu pareja como un ser intelectual que tiene libre albedrío y puede elegir entre lo malo y lo bueno. Por ejemplo, no sería bueno hacer tal cosa. Por ejemplo, una cosa, le dejamos pensar y le damos una pregunta, una cuestión para que lo piense. Por nuestra pareja. Pero, en esto, para que nuestra palabra sea convincente, necesitamos que nuestra pareja sea receptiva. ¿Qué quiere decir receptiva? Necesita cuatro condiciones agradables. Primero, condición física agradable, condición emocional agradable, condición intelectual agradable. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un estado físico. Quiere decir, una vez tenemos hambre, tenemos sed, nos hace calor, hace frío, necesitamos descansar. Son todo de estado físico. Por ejemplo, un hombre, necesita tener relación con su esposa, ahora está muy caliente. Ahora no es el momento de hablar con él y darle consejo porque el hombre resiste. No quiere decir, cállate, ¡ah, ta, ta, ta! ¿Lo ves? Quiere decir, el hombre ya no está preparado para recibir nada. Quiere decir, su cuerpo necesita algo. Entonces, el estado corporal o está mal o está bien. En cuando está mal, las puertas de recibir mensaje están cerradas. Bueno, cuando está una persona cansada por un error estratégico de las mujeres, cuando el hombre cansado llega del trabajo, ahí empiezan a expresarse. Y dicen, ¡ah, es mi marido! ¿Debo expresar? ¿Debo ser sincera? No, eso no es sincera. Eso es ser estúpido. No, déjale que se descanse, déjale que recupere energía, déjale que su cuerpo vuelve al estado físico, podemos decir, correcto, con energía positiva, ahora. Bueno, la segunda condición es el estado emocional. Cuando una persona está decepcionada, desesperada, desempleada, atendiendo un fracaso, ahora no es el momento de transmitir nuestro mensaje, nuestro consejo. ¿Por qué? Porque esa persona emocionalmente está cerrada, no está receptiva. Entonces, debemos cambiar su estado emocional mal a un estado emocional alegre, bien abierto. Ahora ya puede escribir y escuchar nuestros consejos. Y el último, el estado mental, o mejor dicho, intelectual. Si una persona está preocupada por el último problema que ha tenido, o etcétera, etcétera, todo lo que le va a gastar energía mental y está pensando, pensando, ¿cómo solucionarlo? Eso es otro tipo de problemas. Mientras tanto, un hombre, por ejemplo, está metido y ocupado por sus problemas, intelectualmente está tan metido, ahora ya no es receptivo para nada. Todo lo que le habla es como que le está hablando con la pared y ya, no le sirve para nada. Entonces, si queremos que nuestra pareja entienda nuestro mensaje y nuestro consejo, más del contenido y preparar el eterno, vamos a pensar, ¿cómo hacer que sea más receptivo? Quiere decir, le vamos a preparar corporalmente, sin esta comida, sin este sexo, sin este, lo que quiere nuestra pareja, ya le vamos a ofrecer como pareja, ya corporalmente. Y después emocionalmente, le vamos a hablar bien de las cosas buenas, positivas que tiene para conseguir la confianza en nuestra pareja para que él sepa, o nuestra mujer que sepa, no lo odiamos, si le, por ejemplo, le estamos dando un consejo, no es que lo odiamos, no es que lo descuidamos, no es que lo desapreciamos, sino por el amor que tenemos. Entonces, yo veo los puntos positivos. Entonces, primero siempre hay que elogiar, hay que hablar de los puntos positivos, positivos hay 10, 100, lo que puedas mejor. Y al final, reduciendo el problema como una cosa insignificante, pero hay una cosa, la verdad, muy chiquita, que no tiene tanta importancia. Cuando lo vas a achiquear el problema, eso va a ser más tragable. La persona lo aceptará más tranquilo. Si tú dices a la cara de una persona, tú tienes un gran problema, un grave problema, y dices, no, no lo tengo, por ser, por ser egoísta, todos somos egoístas, entonces no queremos tener un grave problema. Pero cuando lo vamos a decir, la verdad es que tiene un problema muy, muy chiquito, que no importa, que la verdad tiene solución, y tú, a pesar que tienes esto, pero igual sigues el mejor, sigues mi amor, sigues toda mi vida, así, la persona dice, bueno, ya que no importa, dime, dime, dime qué vale es, ya lo voy a arreglar. Aunque sea el gran problema, entonces igual es solucionable, porque lo hemos achiquitado, quiere decir, lo hemos hecho tan chiquito, que es solucionable. Entonces, ¿cuál es la forma correcta, de corregir actividades, de nuestra pareja? La respuesta es, primero, pensando en el contenido, que queremos transmitir. En segundo lugar, pensando en el formato, que queremos transmitir el mensaje. En el tercer punto, pensar en el estado, la circunstancia, que queremos transmitir. Si ponemos todo positivo, ya todas las cosas, serán positivas. Si hay algún problema, igual lo podemos arreglar. Yo le que Dios le bendiga. Si tienen algún comentario, con mucho gusto, ya tienen mi número. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.